Y no más me parece ser que exigen números y etcétera. Y me dijo, le doy la absoluta seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, que vengan y nos revisen. Esto me lo dijo Juliana, no el veterinario que fue con la que hablé. Y alcancé a hablar con la oficial mayor porque SEMBA pertenece a la oficialía. Y le dije que se arrancara para allá, no sé si ya se fue, para que me trajera el dato preciso. Los veterinarios pues están pidiendo, ustedes saben cuáles son las dos posiciones. Yo traté de juntar al veterinario al frente y a la que defiende a los animalitos a Juliana. Pero yo creo que no me está dando resultado porque ya ves que siguen ahí. ¿Y por los dos no dará resultado? ¿Mande? ¿Cuáles eran las dos posiciones no dará resultado? Pues digo, la combinación. Yo pensé que con eso los veterinarios iban a quedar tranquilos. Pero por lo que me están diciendo, que se van a manifestar o que ya se están manifestando, tal parece que no. Voy a ver qué es lo que exigen, al rato me van a decir qué fue lo que fueron a pedir. Y la disposición del gobierno es atender las dos partes de los animales, tanto lo que tienen los protectores animales, de cuidarlos. Por cierto, otra noticia, ya terminaron de hacer la barba en un terreno en donde se va a hacer el famoso santuario de los animales. ¿El albergue Mili? El albergue Mili. Ahorita me pasaron un WhatsApp, que ya terminaron de hacer la barba y ahí se acabaron los dos millones. Eso se empezó la administración pasada. Y a ver qué sigue y cómo conseguimos. Alcaldesa, los veterinarios dicen que no está haciendo su trabajo el SEMCA, que la mayoría de las agresiones de animales de Baja California son en el caso Mexicali. Mexicali tiene como el 50% de las agresiones. Pues mira, son números que ellos ofrecen y SEMBA me da otros números, como dice el presidente, yo tengo otros datos. Ellos dicen que sí. Yo quisiera que, como para el mediodía, ya que pase la manifestación, si quieren podemos volver a platicar para ver qué es lo que pidieron y qué fue lo que respondimos nosotros y en qué es lo que no estamos cumpliendo. Pero que quede la seguridad de que si es por allí, bueno, vamos a tratar, si traemos alguna falla, claro, se trata de solucionar. Pero me parece que son dos posturas muy difíciles de conciliar, mucho más difíciles de conciliar. En realidad, esto del Santuario de los Animales próximamente, ojalá pudiera solucionar en parte todos los grupos que están exigiendo otro tipo de trato para los perros y gatos.